No se espera un arduo camino en busca de la promesa No se espera un arduo camino y esto apenas empieza Tener claro el objetivo, tener claras nuestras metas Hacer a un lado los miedos, las dudas y la pereza Aunque nos sintamos mal por fallar a la primera Saber bien por qué luchar, saber que vale la pena No temamos al error, de ahí viene la experiencia Siempre con buena intención y no perder la paciencia Todo empieza en el saber lo que quieres de la vida Tener un punto final, tener punto de partida Ya no hay que volver atrás y para agarrar impulso La esperanza es la virtud que alumbra nuestro futuro Aunque nos sintamos mal por fallar a la primera Saber bien por qué luchar, saber que vale la pena No temamos al error, de ahí viene la experiencia Siempre con buena intención y no perder la paciencia Nos espera un arduo camino en busca de la promesa Nos espera un arduo camino y esto apenas empieza Tener claro el objetivo, tener claras nuestras metas Hacer a un lado los miedos, las dudas y la pereza Aunque nos sintamos mal por fallar a la primera Saber bien por la primera Saber bien por qué luchar, saber que vale la pena No temamos al error, de ahí viene la experiencia Siempre con buena intención y no perder la paciencia Todo empieza en el saber lo que quieres de la vida Tener un punto final, tener punto de partida Ya no hay que volver atrás y para agarrar impulso La esperanza es la virtud que alumbra nuestro futuro Aunque nos sintamos mal por fallar a la primera Saber bien por qué luchar, saber que vale la pena No temamos al error, de ahí viene la experiencia Siempre con buena intención